Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a esta Santa Misa para hoy sábado 6 de junio del año 2020 Mis hermanos y mis hermanas, las intenciones para esta Santa Eucaristía La Misa Gregorianas que hemos estado ofreciendo por algunos difuntos María Martínez pide por el descanso eterno de Tomás Bocanegra Delgadillo Francisca Cordero Delgadillo Fortunato Casillas González Y Angelina Verdeja Ruiz Liliana Salamanca pide por el eterno descanso de José Emilio Estepa Penagos Ana Cecilia Vanegas Salamanca Ignacio de Dios Barajas pide por el eterno descanso de Teresa Barajas Quiroz Alba Pérez pide por el descanso eterno de Carlos Enrique Pérez Mesa Marta Arredondo pide por el alma de Rafaela González Galindo Javeidi Higuita Bermúdez pide por el eterno descanso de los difuntos de la familia Higuita Valencia y Bermúdez González Oramos por el eterno descanso de Benigna Martínez y José Rodríguez Juan Martínez e Inés Herrera Leandro Rodríguez y Petra Gamboa Victoria Hernández y Eliseo Campos Aristeo Rodríguez e Inocencio Rodríguez La misa de Gregoriano es que hemos estado ofreciendo por algunas personas Araceli Pérez Cañas pide sanación, liberación, prosperidad y conversión de José Pérez y Arisdet Pérez María Cañas pide para que llueva en el rancho de Manzana de San Vicente del Chico en Michoacán, México y para que pronto salga su jubilación Dora Elsie Balbuena Pulido pide sanación, liberación y conversión de Jorge Enrique Salazar Balbuena Marisela Arreola Acción de Gracias por la sanación y la liberación del COVID-19 de Manuel Hernández Malagón y Marisela Arreola García Jorge Soto pide por su hija Vanessa Ivette Soto Ferreira Por Nathalie y Chayla Fernanda Soto Ferreira Esmeralda Chipres pide por la sanación y liberación de Juegos de Azar de Alejandro Covarrubias Patricia Ortega pide bendición familiar y conversión de José Luis Dávila Oramos por la sanación y la liberación de Alicia Ormaza y Estefanía Rodríguez Y el descanso eterno de un alma Oramos por la sanación, protección y liberación y prosperidad de la familia Urrego y Guita Oramos por la sanación y liberación del árbol genealógico de Norma Morton Barragán Oramos por la sanación, liberación y conversión de Juan Carlos de Dios Garabay Oramos por la sanación, liberación y conversión de Teresa Aceja Figueroa Oramos por la liberación de Osvaldo Emanuel Sánchez Pedimos al Señor por el Ministerio de Narciso Ramírez Reyes y Blanca Nirmón Cada Ballesteros Que sean protegidos de todo mal y todo peligro Y Gabriel Peña pide bienestar para la comunidad renacer en el Espíritu Santo Las intenciones que hemos sacado de Jimé Demetrio López desde Chicago pide por el eterno descanso de Manuel Sánchez Mercedes Paz pide salud y sanación de Florentino Cáñar y Virginia Maza Luz María Gutiérrez pide sanación, liberación y conversión de la familia Gutiérrez Julia Rincón, una rogativa personal Trinidad Cruz pide por el eterno descanso de Carlos Samera García Pedro Cruz Osuna, José Hugo Cruz Gómez y Martín Cruz Gómez Ana Deysi González pide sanación de la tristeza y de la soledad Rosibel Girón pide por el eterno descanso de Gerardo Lionel Domínguez y Evarista Girón Elizabeth Coy pide por el eterno descanso de José Ovidio Barbosa Mari Corrado Rivera pide por el eterno descanso de Diana Arevi Hernández y los difuntos de la familia Corrado Rivera y bendición y prosperidad para sus hijas Fernanda y Montserrat Mendoza Marina Pinedo pide sanación, liberación y conversión de Luis Fabián y Eduardo Pinedo y por los difuntos de la familia Pinedo Sánchez Norma pide por el descanso eterno de Matías Domingo Cristian Silgado Campo pide sanación y liberación intergeneracional Luz María Gutiérrez, una rogativa personal Oramos por el eterno descanso de María de Loera Silvia Flores Duarte pide sanación y liberación personal y familiar Ana Isabel Torres pide sanación y liberación de Lady María Espinosa Chable Sandra Rojas pide por el descanso eterno de el predítero Jesús Hernández Rubio que perdió su vida por causa del COVID-19 Gloria Ramírez pide por la salud y las necesidades de la familia Mendoza Ramírez Mayra Dola pide sanación, liberación y bendición económica para la familia Arroyo Aguilar, Arroyo Pulido, Granado Arroyo y Dola Arroyo Vicente Tejeda Silva pide sanación de cáncer de Santos Silva y sanación de tumor en el cerebro de Gilberto Tejeda Tejeda Ara Fresa pide por la salud de Matías Antonio y la conversión de Marisol y Estefanía Victoria Ruiz Bernal una rogativa personal Rocío Hernández Ramos pide por el eterno descanso de Efraín Porfirio Ramos, José María, María Mendoza, Miguel, Clementina Hernández y todos sus familiares difuntos María Etzija pide sanación de Juan Carlos Etzija Marciana Mendoza pide restauración matrimonial y bendición familiar Claudia Romero pide conversión de Francisco Romero, Elvira Trejo, Lucina Romero y Juan Francisco Romero Ana Julia Gómez pide sanación, liberación, bendición y protección de Nicolás Buriticama Juan Carlos Rivera pide bendición y prosperidad personal y familiar Gloria Ramírez pide salud y por las necesidades de Rosa Ramírez y familia Oscar de Jesús Sánchez Muñoz pide liberación de Blancanelli Vargas Sánchez Ana Isaza pide salud física y espiritual de Javier Isaza Garzón y Alicia Londoño de Isaza Alba Flores pide por la sanación de su bebé de ocho meses de gestación Y por el descanso eterno de Alcides Flores Mogollón y conversión de Gustavo Andrés Grisales Y Janet Guzmán Velázquez pide conversión y paz de José Eloy García Cerna Con estas intenciones y con las intenciones de nuestro corazón Yo los invito a que juntos celebremos esta Santa Eucaristía Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Haga María Purísima Sin pecado concebida María Santísima Hoy primer viernes de mes quiero entregar sobre este altar Mi vida, ministerio y vocación Y la de todos los misioneros marianos Oro por el Padre Carlos Mauricio Cuesta Pardo Que el Señor tenga piedad y misericordia de su ministerio Lo bendiga y lo proteja bajo el manto de la Virgen María El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Tú me devuelves mi heredad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Mis hermanos y mis hermanas Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Y digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Bueno, la Iglesia Católica celebra la Feria o Memoria Libre de San Norberto. Oremos. Oh Dios, que por la oración y el celo pastoral hiciste simio servidor de tu iglesia al Obispo San Norberto, concédenos por su intercesión que tu pueblo fiel encuentres siempre pastores según tu corazón y el alimento de salvación, y que las intenciones de nuestro corazón se hagan realidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchemos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino, proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta, con toda magnividad y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la santa doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las faulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio, pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, pues justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria. Todo el día no me rechazas, ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas, no me abandones. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo, en cambio, seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Mi boca contará tu salvación, Señor. Señor, contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu justicia, tuya entera, Dios mío. Me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo te daré gracia, Dios mío. Con el arpa, por tu lealtad, tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca contará tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa pobre viuda ha echado más que nadie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de los que les sobran. Pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado, de Tomadísima Esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Amén. Amén. Sin pecado concebida María Santísima. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación de la hermana. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para mí, Padre Bernardo Moncada, estar con ustedes a través de este medio de comunicación y poder llevar la Santa Eucaristía hasta la comunidad de su hogar, compartir la palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es sábado, primer sábado de mes. Esta mañana estábamos rezando el Rosario de Aurora, recibimos también la Santa Eucaristía. Y ahora mis hermanos estamos con ustedes aquí, celebrando esta Santa Eucaristía, porque muchos no pudieron estar con nosotros a las cinco de la mañana, rezando el Santo Rosario y viviendo la Santa Misa. Mis hermanos y mis hermanas, hay una frase que yo estaba meditando referente a las lecturas que nos ha regalado a nosotros, la liturgia, para este sábado 6 de junio. Y la frase que el Señor me ponía en el corazón era, darlo todo por Dios. Hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos nosotros a darlo todo por Dios? Sea lo que sea. Desde el Antiguo Testamento hemos encontrado hombres llamados por Dios, que sí han estado dispuestos a darlo todo por Él. Los vemos, mis hermanos, citemos algunos. Noé, un hombre que Dios lo llamó y le dio una empresa bastante extraña, crear un arca, y los demás se burlaban, se reían, pero Dios sí sabía hacia dónde lo iba a llevar. Un hombre que lo dio todo por Dios y por su fruto lo se conoce. Abraham, mis hermanos, un hombre que cuando Dios lo llama en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, mis hermanos, Abraham decide darlo todo por Dios, mis hermanos. Creen en el Señor. Hasta cuando su hijo es pedido como ofrenda, como sacrificio en Génesis 22, Abraham no se lo niega al Señor. Está dispuesto a entregarle a su propio hijo por amor a Dios. Un hombre que lo da todo por Dios. Y así podemos empezar, mis hermanos, a ver nosotros grandes hombres que lo han dado todo por Dios. Vemos nosotros Isaac, los patriarcas, Jacob, José, Moisés. Vemos los grandes hombres de Dios, los profetas, mis hermanos. Vemos el profeta de fuego, el profeta Elías, que fue capaz de darlo todo por Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, no solamente grandes hombres escogidos por Dios, sino también personas, mis hermanos, que estaban dispuestas a darlo todo por Dios, aún desde lo cotidiano. Si ustedes leen conmigo el primer libro de los Reyes, desde el capítulo 17 en adelante, donde inicia el ciclo de Elías, ustedes se van a encontrar, mis hermanos, una parte de la Biblia que nos habla de una viuda, la viuda de Zareta. Cuando Elías, el profeta, tenía hambre, Elías, el profeta, llegó donde esta mujer, porque estaba huyendo del rey, de su esposa, porque lo estaban buscando para matarlo. Y Elías llega hasta esta casa, le dice a la mujer, ¡ah, me un panecillo! Y entonces la mujer dice, solamente tengo un poquito de harina para un pan, comeremos y moriremos. Y el profeta dice, no, hazle un pane nunca, faltará en la harina ni el aceite en tu casa. Y entonces esta mujer le hace el pan al profeta, y se multiplica la harina, se multiplica el pan, el aceite en su casa, porque dio todo lo que tenía, hasta lo último, porque escuchó la palabra del profeta. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos personas que han estado dispuestos a darlo todo por Dios. Vea que interesante la vida del apóstol Pablo. Un hombre que antes de conocer a Jesús de Nazaret, estaba dispuesto a darlo todo por Dios, porque es que Pablo, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, no era un hombre malo, un hombre arraigado en su fe, y él creía que lo que estaba haciendo, estaba bien hecho, mis hermanos, y que hacía este hombre, este hombre lo que hacía era perseguir a los cristianos, encarcelarlos, para tratar de acabar con aquellos que se conocían como, los seguidores del camino, mis hermanos. Sin embargo, con esa visión, le dio cartas para ir a Damasco, y camino a Damasco, se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, hecho de los apóstoles, capítulo 9. El Señor se le aparece, dice que Pablo se cayó, tal vez iba en un caballo, se cayó de su propio orgullo, mis hermanos, sin embargo, el apóstol se cayó, y el Señor le pregunta, Pablo, ¿por qué me persigues? Vea que interesante esto, San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia primitiva, pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque cuando usted persigue, a un cristiano está persiguiendo, el mismo Jesús de Nazaret, ¿por qué me persigues? Y ahí viene ese encuentro íntimo, personal, con el resucitado, después del Señor envía a Ananías, Ananías le impone las manos, se caen las escamas, de los ojos de este hombre, que lo tenía ciego, y de ahí en adelante, este hombre empieza a darlo todo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo vemos predicando, y lo vemos en sus viajes misioneros, cómo va, cómo predica, lo vemos sufrir, mis hermanos, en medio de latigazos, en medio de palazos, diría él, en las pruebas del apóstol, de segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12, días sin comer, noches sin dormir, pasamos por muertos, porque fueron tantos los golpes, que hasta muertos lo creían, pero sin embargo, este hombre, lo daba absolutamente todo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hoy mis hermanos, en esta parte de la carta, que le escribe San Pablo, a su discípulo Timoteo, la segunda carta de Timoteo, San Pablo está despidiéndose, San Pablo sabe que ya, está pronto mis hermanos, pues su partida de este mundo, que va a entregar su vida, por amor a Jesús, dice, yo estoy a punto, de ser sacrificado, y el momento de mi partida, es inminente, mis hermanos, está dispuesto a darlo todo, por nuestro Señor, aún, su propia vida, por amor a Jesús, pero antes de irse, San Pablo está preocupado, por las comunidades, está preocupado, por su hijo espiritual, por las personas, que lo siguen, entonces, le escribe una carta, a este hombre, llamado Timoteo, que era como su hijo, espiritual, donde lo aconseja, donde San Pablo, le dice, a este hombre, te conjuro, es decir, te ordeno, por su venida, en majestad, que proclame, la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia, y deseo de instruir, es decir, San Pablo está animando, a que haga lo mismo, que él hizo, que lo dé, todo, por Dios, no importan los problemas, las dificultades, ya más adelante, le va a decir, tú estás de siempre alerta, soporta lo adverso, las adversidades, pero cumple, tu tarea evangelizadora, desempeña, tu ministerio, vea que bonito esto, darlo todo, por Dios, sin importar, lo que se presente, en el camino, hay que seguir, 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 porque fue la vocación, que el Señor nos dio, a predicar, su santa palabra, porque San Pablo sabe, lo que va a suceder, y él mismo, se lo dice, en forma de profecía, y tal vez, esa profecía, no solamente se cumplió, en la misma época, de la iglesia primitiva, sino que se sigue cumpliendo, nosotros, y cuál es esa profecía, porque vendrá un tiempo, en que la gente, no soportará, la sana doctrina, la recta doctrina, la doctrina de Jesucristo, entonces, cuando la gente, no va a soportar, la sana doctrina, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer, es buscar personas, que le halaguen, el oído, se rodearán, de maestros, a la medida, de sus deseos, personas, que les digan, lo que quieren escuchar, y apartando, el oído, de la verdad, de la recta doctrina, predicada, por la iglesia católica, se volverán, a sus fábulas, a sus cuentos, es lo que le está diciendo, San Pablo, a su discípulo, Timoteo, ¿y para qué le da, San Pablo, sus consejos? Para que este hombre, siga recto, no pierda, la visión, el llamado, que Dios le ha hecho, para que, siga dándolo todo, por amor, a nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, y para poder, dolarlo todo, por amor a Dios, el mismo Evangelio, nos muestra, a nosotros, un modelo, y este modelo, es un poco, extraño, mis hermanos, porque, es una mujer, que es viuda, y una viuda, que es, totalmente, pobre, una viuda, mis hermanos, que es pobre, y de aquí, porque las viudas, en la época de Jesús, eran mal vistas, primero, porque eran mujeres, y la mujer, en la época de Jesús, valía lo que valiera, al hombre, ojo con esto, la mujer, en la época de Jesús, valía lo que valiera, al hombre, ustedes nunca, se han preguntado, por qué, en la multiplicación, de los panes, se contaron, sin comer hombres, sin contar mujeres, ni niños, porque de una u otra manera, eran los excluidos, excluidos, en la época de Jesús, ustedes, nunca, se han preguntado, mis hermanos, y mis hermanas, por qué una mujer, nunca podía estar sola, cuál era el valor, de una mujer, lo repito, el valor de una mujer, era lo que valiera, el hombre, entonces, cuando, un hombre, pedía a una mujer, para poderse casar, con ella, porque en la época, de Jesús, no existía, lo que se llama, el noviazgo, el noviazgo, es una institución, muy propia, de nosotros, los occidentales, que, es el tiempo prudente, entre una persona, que está soltera, y una persona, que contrae matrimonio, o una persona, que se casa, es el tiempo prudente, cuando dos personas, se conocen, se enamoran, en un tiempo prudente, de oración, y de conocimiento mutuo, para llegar al altar, al matrimonio, es lo que llamamos nosotros, el noviazgo, es un momento de oración, es un momento, de conocimiento, en la fe, es un momento, de aprender, a valorarse, mutuamente, esto es el noviazgo, en la época de Jesús, no existía noviazgo, los matrimonios, lo que se conocen, matrimonios contractuales, a través de un contrato, a través, de, un, un cambio, un dote, llaman, en la época, de Jesús, entonces, cuando una persona, un hombre, le gustaba a una mujer, la pedía en mano, y pagaba un dote, entonces, dicen algunos historiadores, que según el dote, así mismo, la mujer pegaba, una serie de monedas, sobre su vestido, y entonces, al pegar esa serie de monedas, significaba, que la mujer, tenía mucho valor, entonces, desde esa perspectiva, podemos entender, la parábola, de la misericordia, de la mujer, que se le pierde la drag, se le pierde la moneda, dice Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 32, tres parábolas, la oveja perdida, la dragma perdida, y el hijo pródigo, en la dragma perdida, dice que una mujer, se le pierde una moneda, una dragma, que entonces, busca por toda la casa, al encontrarla, se alegra con sus amigas, y hace fiesta, ¿por qué? porque lo que se le había perdido, la mujer, era el valor, ojo con esto, valor, y al recuperar la moneda, recupera el valor, porque la mujer valía, lo que valiera, el hombre, y entonces, esto, este valor, era representado, en su vestido, cuando el hombre moría, entonces, la mujer tenía, que pertenecer a alguien, ojo con esto, la mujer tenía, que permanecer a alguien, si la mujer, quedaba sola, la viuda, y había un hijo, entonces la mujer, pertenecía a su hijo, si su hijo, tenía un hijo menor, entonces, pertenecía a su otro hijo, si moría, y pertenecía a su otro hijo, si la mujer, no tenía hijos, entonces, se cumplía la ley, del levirato, que era, que la mujer, se casaba, con su cuñado, el hermano menor, de su esposo, y el primer hijo, era el heredero, de todos los bienes, de su esposo, si la mujer, no tenía ni hijos, ni tenía cuñados, entonces, el hijo, estaba en la obligación, de entregarle a su mamá, a su mejor amigo, por esa razón, nuestro señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, entrega a la Virgen María, a su discípulo amado, llamado Juan, Juan el Evangelista, y por qué, porque no habían hermanos menores, de nuestro señor, y salvador Jesucristo, porque el único hijo, nacido, de la santísima Virgen María, es nuestro señor, y salvador Jesucristo, pero también, cuando una persona veía, que tal vez, esta mujer quedaba sola, se podía hacer cargo de ella, si llegó a ser miembro, de su familia, un ejemplo, Pedro, Pedro, en la casa de Pedro, en Capo Arnaúm, vivía su suegra, si ustedes leen, Marcos en el capítulo 1, ustedes van a encontrar, que el señor Jesucristo, después de haber hecho, un exorcismo, en la sinagoga de Capo Arnaúm, el señor, va a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro, está la suegra de Pedro, que está con fiebre, y el señor sana, a la suegra de Pedro, y por qué vivía, la suegra de Pedro ahí, porque probablemente, Pedro, había sido viudo, ya había enviudado, se habla de la suegra, más no de la esposa, de Pedro, y esto dice mucho, probablemente, Pedro era viudo, y su suegra, que había quedado sola, abandonada, entonces, Pedro se hizo cargo de ella, porque era una obra de caridad, era algo que lo permitía, también la costumbre, la ley de la época, pero cuando una mujer, no tenía nadie, no tenía ni esposo, porque era viuda, no tenía hijos, porque habían muerto, tal vez, sus hijos no se lo habían entregado, a su mejor amigo, tal vez no tenía nadie, que se encargara de ella, era lo que se llamaba, en la época de Jesús, la totalmente viuda, entonces, una viuda era alguien, que podía hacer cargo de ella, y una totalmente viuda mujer, que no tenía absolutamente nada, y absolutamente nadie, hoy aparece una viuda, y tal vez aparece una mujer, que está totalmente viuda, desamparada, abandonada, una mujer, que igual que la viuda de Zarepta, ya está destinada, a la muerte total, y quiere entregarlo todo, por amor a nuestro Señor, y vea que de la escasez, esta mujer da, según nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, más que todas las demás personas, lo da todo, por amor a Dios, ¿quién la obligaba a ella, a ir hasta el templo, ¿quién la obligaba a ella, a dar ofrendas? Absolutamente nadie, de hecho, el templo tenía, algunas divisiones, estaba, el Santo Santoro, que es el lugar santísimo, hoy en día, es el muro de occidente, lo que se conoce como el muro, los lamentos, o lamentaciones, de ahí, hacia adelante, por las esplanadas, e iba este, gran templo, dividiéndose, estaba el Santo Santoro, estaba, todo, el lugar de los altares, de los sacrificios, de los inciensos, después seguía, todo el patio, de los sacerdotes, donde, ubicaban todos los sacerdotes, que, en la época de Jesús, eran muchos, las categorías sacerdotales, que existían, algunos llegan a contar, hasta 32, diferentes tipos, de sacerdotes, en la época de Jesús, nosotros, en la iglesia católica, solamente tenemos, un sacerdote, que es Jesucristo, sumo, y eterno sacerdote, que comparte, su sacerdocio, con los hombres, entre niveles, primero, segundo, y tercero, obispo, predíscero, y diácono, pero en la época de Jesús, no, en la época de Jesús, existían, más de 30, dicen algunos, 32, diferentes tipos, de sacerdotios, después del patio, de los sacerdotes, seguía, lo que se conoce, como el patíbulo, de los hombres, después del patíbulo, de los hombres, seguía, el patio de las mujeres, y ya seguía, toda la parte, de los gentiles, donde podían, llegar, aquellos, que no, hicieran parte, del pueblo judío, podían llegar, hasta un cierto punto, en el patio, de las mujeres, estaban las alcancías, porque quedaba afuera, y, no se podía, entrar monedas, al templo, que era un signo, de idolatría, en la época de Jesús, vea que interesante esto, por esa razón, cuando el señor, está predicando, en el templo, y le preguntan, acerca del tributo, al César, el señor, pide una moneda, y los mismos, pariseos, y los mismos, serudianos, sacan una moneda, y se la entregan, signo de idolatría, y estas alcancías, quedaban afuera, afuera, en el patio, de las mujeres, y por esa razón, es que la viuda, podía ofrendar, y el señor, se sienta ahí, en ese lugar, a ver, el ambiente, a ver el panorama, y empieza el señor, a ver un desfile, de ricos, que llegan a dar, grandes cantidades, de dinero, y según, muchos ricos, echaban en cantidad, el dinero, y en este momento, se acerca una viuda, una viuda pobre, una viuda, desamparada, una viuda, que tal vez, mis hermanos, pasó desapercibida, por todos, los que estaban, en ese lugar, pero nuestro señor, pone su mirada en él, nuestro señor, ve en esta mujer, un modelo, un modelo impresionante, porque esta mujer, tenía, solamente, dos moneditas, dice, dos reales, dos centavos, que era lo único, que tenía para vivir, y esto es importante, porque lo dice el mismo señor, lo único, que tenía para vivir, y esta mujer, está dispuesta a darlo, todo, por amor a Dios, desde su pequeñez, desde su escasez, desde su realidad, está dispuesto, a darlo, todo, por amor a Dios, porque ya decía, la madre Teresa de Calcuta, que nadie es tan pobre, que no tenga algo que dar, esta mujer, decidió entregarlo todo, por amor al señor, y el señor la observa, tal vez para el mundo, pasó desapercibida, tal vez para el mundo, no contaba, tal vez, para los grandes ricos, esta mujer, era alguien insignificante, sin embargo, para Jesús, lo fue todo, en ese momento, tanto, que la puso de modelo, como así padre, que la puso de modelo, dice, llamando a sus discípulos, les dijo, les aseguro, que esta viuda, ha echado en el arca, de las ofrendas, más que nadie, tal vez los discípulos, rebatieron al señor, diciéndole, pero señor, como que más que nadie, se vea todos estos, grandes personajes, como han echado, tanto dinero, en esas arcas, y porque se daban cuenta, que echaban, mucho dinero, porque estas alcancías, tenían como unos embudos, que cuando botaban las monedas, hacían mucho ruido, entonces, cuando hacían mucho ruido, porque la gente, había sido, muy generosa, sin embargo, esta mujer, no causó ningún ruido, dos centavitos, dos moneditas, y el señor, la pone de ejemplo, y dice, esta mujer, lo ha dado, todo, porque los demás, han echado, de lo que les sobra, pero esta, mujer, que pasa necesidad, vean que interesante esto, por eso digo, que esta mujer, era totalmente viuda, porque una mujer, que era viuda, que se, alguien se encargaba de ella, no tenía por qué pasar, ningún tipo de necesidad, porque el hombre, que se encargaba de ella, era el que suplía, todas sus necesidades, esta mujer, era totalmente viuda, dice el señor, que pasa necesidades, tal vez abandonadas, esta mujer, tal vez pasando, muchas necesidades, y dice el señor, ha echado, todo, lo que tenía, para vivir, lo dio todo, por amor al señor, ahora nosotros, mis hermanos, estamos dispuestos, a darlo todo, por amor a Dios, padre, que significa, darlo todo, por amor a Dios, yo no le estoy diciendo, usted que venda su casa, ni su carro, ni ninguna, no, 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 con todas las fuerzas, de su ser, recuerden que hace algunos días, le preguntaron, al señor, le escriba, cuál es el mandamiento importante, y el señor dijo, amarás al señor tu Dios, sobre todas las cosas, amarás al señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, como a ti mismo, estamos dispuestos, a darlo todo, por amor a Dios, ya tenemos grandes modelos, desde, el antiguo testamento, el justo Abel, en adelante, mis hermanos, podemos encontrar, grandes modelos, en el nuevo testamento, podemos encontrar, grandes modelos, mis hermanos, ahora nosotros, estamos dispuestos, a darlo todo, por amor a Dios, estamos dispuestos, a entregarnos, verdaderamente, nuestro señor, algunos dirán, sí padre, algunos dirán, no padre, pues les voy a proponer, un último modelo, la santísima, y la purísima, Virgen María, el modelo, por excelencia, de entrega, a nuestro señor, y salvador, Jesucristo, la Virgen María, una mujer pequeña, hoy estamos celebrando, a San Norberto, y en la oración, decía una palabra, que me encanta, decía, exiguo, que significa, esta palabra, exiguo, pues, exinio, servidor, exinio, servidor, ¿qué significa, la palabra eximio? Significa pequeño, una mujer eximio, una mujer pequeña, pequeñita, la esclava del señor, y lo dio todo, por amor a su hijo, Jesús nuestro señor, no le importó, a la Virgen María, absolutamente nada, si ustedes, se pueden pensar, en la vida, de la Virgen María, cuando el ángel Gabriel, le anuncia, a la Virgen María, le pregunta, que si quiere ser, la madre del señor, había muchas cosas, negativas, en el resultado, de esta respuesta, cuáles cosas, negativas, que la mataran, Levítico 20, 10, decía, que si una mujer, quedaba embarazada, fuera de su matrimonio, fuera de su compromiso, que tenía, la sacaban, y la mataban, apedradas, y la Virgen María, hubiese podido, haber pasado, por eso, hubiese podido, haber pasado, por el escárnio, público, San José, quería repudiarla, en privado, mis hermanos, sin embargo, hubiese podido, pasar por el escárnio, público, la gente, señalando, a la Virgen María, cuando señalaban, a alguien, de esa manera, su familia, era destornada, totalmente, en la época, de Jesús, era algo terrible, mis hermanos, hubiese podido, perder a un hombre, de la talla, de la altura, de San José, un hombre justo, un hombre santo, y muchas cosas negativas, hubiese podido, pasar, mis hermanos, sin embargo, a la Virgen María, no le importó, lo dio todo, absolutamente todo, por amor, a nuestro Señor, y no solamente, en su respuesta, sino sosteniendo, esa respuesta, como así padre, claro, la Virgen María, dijo sí, y sostuvo, sí, hasta las últimas, consecuencias, y siempre estuvo, ahí al lado, de su hijo, nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, por eso, la vemos, cuando el Señor, inicia su, ministerio público, y su primer milagro, su primer signo, ahí está la Virgen María, si el Señor, va a predicar a Galilea, ahí está la Virgen María, si el Señor, va a predicar, a Jerusalén, ahí está la Virgen María, si el Señor, está rodeado, de multitudes, y lo acompaña en multitudes, ahí está la Virgen María, pues también, cuando el Señor, es abandonado, que lo crucificaron, lo golpearon, lo escupieron, ahí está la Virgen María, el Señor, se va al cielo, y ahí está la Virgen María, con los apóstoles, porque la Virgen María, sostuvo su sí, hasta las últimas consecuencias, lo dio todo, por amor a nuestro Señor, aquella pequeña, aldeana, de Nazaret, aquella, pequeña niña, de 15, 14 años, que le dijo sí, a nuestro Señor, hoy en día, la reconocemos, como nuestra Madre Santa, y vean que estamos, celebrando este primer sábado, reconociendo, que ella es, inmaculada, por esa razón, mis hermanos, yo los invito, a que nosotros, lo demos todo, por amor a Jesús, no importa, si algunos dirán, Padre, que yo tengo tan poco, me siento tan pequeño, siento que no tengo absolutamente, nada que dar, eso para Dios, es valioso, y es el que es, pequeño para ti, para Dios, lo es, absolutamente todo, así que busquemos a Dios, con todo nuestro corazón, volvámonos a Él, y estemos dispuestos, a darlo todo, por amor, a nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy, siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vamos a pasar a la segunda parte, de la Eucaristía, yo voy a presentar, el pan y el vino, que se van a convertir, y transformar, en el cuerpo, y en la sangre del Señor, con estas ofrendas, eucarísticas, ustedes por favor, dejen sus intenciones, te presentamos, el vino, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, te presentamos, el vino, y el pan, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, bendito, seas, Señor, por este pan, que nos diste, fruto de la tierra, y del trabajo, de los hombres, que, 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 presentamos, el vino, y el pan, bendito, seas, por siempre, Señor, bendito, seas, por siempre, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto, de la tierra, del trabajo, del hombre, que recibimos, de tu generosidad, ahora, te presentamos, el será, para nosotros, pan de vida, bendito, seas, por siempre, Señor, bendito, seas, por siempre, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, y el trabajo, del hombre, que recibimos, de tu generosidad, ahora, te presentamos, el será, para nosotros, bebida de salvación, bendito, seas, por siempre, Señor, Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío, y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, que el Señor reciba, de tus manos, este sacrificio, para el avance, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia, Dios misericordioso, que superado el hombre viejo, te dignaste crear, en San Norberto, un hombre nuevo, a tu imagen, concédenos propicio, que renovado, de la misma forma, te ofrezcamos, de manera agradable, este sacrificio, de reconciliación, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, el Señor, esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios, todopoderoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera, concedes a tu iglesia, regocijarse, en la fiesta, de San Norberto, que la fortaleces, con el ejemplo, de su vida, la instruyes, con su palabra, y la proteges, con su intercesión, por eso, con los ángeles, y con la multitud, de los santos, te cantamos, el himno de alabanza, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, nombre del Señor, osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor, de rodillas, por favor, está a punto de suceder, el gran milagro, santo eres, en verdad, Señor, fuente, de toda santidad, por esto, te pedimos, que santifiques, estos dones, con la acusión, de tu espíritu, de manera, que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a su discípulo, diciendo, tomen, y coman, todo de él, porque esto, es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes, Señor, y Dios, Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo dio, a su discípulo, diciendo, tomen, y beban, todo de él, porque, este, es el cáliz, de mi sangre, sangre, de la alianza, nueva, y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, hagan esto, en conmemoración, mía, Señor, mío, y Dios, mío, este es, el sacramento, de nuestra fe, anunciamos, tu muerte, proclamamos, tu resurrección, ven, Señor, así pues, padre, al celebrar, ahora, el memorial, de la muerte, resurrección, de tu hijo, te ofrecemos, el pan de vida, y el cáliz, de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos, de servirte, en tu presencia, te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo, congregue, en la unidad, a cuantos, participamos, del cuerpo, y la sangre, de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida, por toda la tierra, y con el Papa, con nuestro Obispo, Monseñor, Oscar Urbina, con mi Obispo, Monseñor, Sócrates, René, Sandigo, Girón, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad, acuérdate, también, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, de Bernardo, de Jesús, Moncada Muñoz, Diácono, Guillermo González, Ana Victoria Lombana, José Emilio Estepa Penagos, Ana Cecilia Venegas Salamanca, Teresa Baracas Quiroz, Carlos Enrique Pérez Mesa, Rafaela González Galindo, familiares de puntos, Higuita Valencia, e Higuita Bermúdez, Benigna Martínez, y José Rodríguez, Juan Martínez, e Inés Herrera, Leandro Rodríguez, y Petra Gamboa, Victoria Hernández, y Eliseo Campo, Aristeo Rodríguez, e Inocencio Rodríguez, Tomás Bocanegra Delgadillo, Francisca Cordero Delgadillo, Fortunato Casillas González, Angélica Verdejas Ruiz, todos los difuntos, que se han nombrado, al iniciar esta Santa Eucaristía, de nuestros familiares y amigos, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Norberto, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos del maligno, y de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de la Inmaculada Virgen María, esté con todos ustedes. y con tu Espíritu. En el amor de Jesús y de la Virgen María, compartamos entre nosotros un signo de paz. Que la paz del Señor esté contigo, y con la paz del Señor esté contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, y poseerán la vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Les aseguro que ustedes, los que lo dejaron todo y me siguieron, recibirán el ciento por uno, y poseerán la vida eterna. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno y que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén. Amén. Oh, has venido a la orilla, No has buscado Ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro Ni a Dad Tan solo redes Y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Honremos a la Virgen María diciéndole. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y en la hora de mi agonía se me amparo y protección. Amén. Amén. Oremos. Por la puerta de este sacramento te pedimos, Señor, que a ejemplo de San Norberto nos guíes siempre en tu amor y que la obra buena que comenzaste en nosotros la completes hasta el día del retorno de Cristo Jesús, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que el alma de todos los fieles difuntos, en especial de Bernardo de Jesús Moncada Muñoz, Diácono Guillermo González, Ana Victoria Lombano, José Emilio Estepa Penagos, Ana Cecilia Venegas Salamanca, Teresa Baracas Quiroz, Carlos Enrique Pérez Mesa, Rafaela González Galindo, familiares difuntos Higuita Valencia e Higuita Bermúdez, Benigna Martínez e Inocencio Rodríguez, Juan Martínez e Inés Herrera, Leandro Rodríguez y Petra Gamboa, Victoria Hernández y Eliseo Campo, Aristeo Rodríguez e Inocencio Rodríguez, Tomás Bocanegra Delgadillo, Francisca Cordero Delgadillo, Fortunato Casillas González y Angélica Verdeca Ruiz, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así es. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Nos preparamos en este momento para nuestra comunión espiritual, para recibir la bendición con Jesús sacramentado. Acompáñenme. Bendito, bendito, bendito sea Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual, oración ante el Santísimo Sacramento del altar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a la Virgen María. Oh Virgen María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu inmaculado corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que siempre esté contigo. Oh Virgen María, quiero consagrar hoy mi hogar y cuantos lo habitan a tu corazón purísimo. Que mi casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y de felicidad por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Has inmaculado corazón de María, que nos amemos todos como Cristo nos enseñó y envuélvenos en tu ternura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si todo deleite oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda benedad de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos la bendición con Jesús sacramental. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, religiosas y religiosos santos. Danos, Señor, familias santas. Y danos, Señor, laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Y danos, Señor, laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Detente, enemigo. Porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Del COVID-19. Díganos, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Querida adoradores, adoremos a Cristo redentor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de esta Santa Eucaristía para este primer sábado del mes de junio. Mis hermanos, hay que honrar hoy especialmente a la Virgen María, al Inmaculado Corazón de María Santísima. Mis hermanos, si ustedes quieren que yo ofrezca la Santa Eucaristía por sus intenciones, no duden en escribir al correo fraybernardomoncada.com. Yo sé que son muchas las intenciones las que llegan, pero todos los días estamos sacando 33 intenciones para presentarlas sobre el altar del Señor. Así que, por favor, ustedes lo pueden hacer. Recuerden, mis hermanos, apoyar la misión que Dios me ha dado de diferente manera. Primero, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube y síganme por las redes sociales como Padre Bernardo Moncada. Recuerden, mis hermanos, también la campaña Un Dólar para la Evangelización. Queremos crear un canal católico de evangelización y necesitamos de su ayuda, un dólar, una vez en su vida, para la evangelización. Mis hermanos, si alguien quiere conocer el material religioso del Padre Bernardo Moncada, pueden visitar mi página www.padrebernardomoncada.com. Si Dios lo permite, nos vemos hoy a las 3 de la tarde para que recemos juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Dios le bendiga, la Virgen les guardo. Y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. Dios le bendiga, la Virgen les guardo.